¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? ¿Una puta nodriza aquí? ¿38-1? ¡Venga! ¿En extremo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Bueno, más o menos. Y lo que voy a hacer va a ser ver la partida de este tío, a ver cómo se la ha sacado, porque eso es chupando trocolas por ahí. Vamos a darle. Muchacho Alberto Villegas 2. A ver qué ha hecho. Porque he visto también, y no era... era un grupo de dos personas, o sea, que aquí colaboración muy poca. Entonces, o eres una puta máquina o eres una... Bueno, vamos a callarnos. Bueno, comienza y se lleva a dos así de guay. Bien, eso es tener mucha coña. Y se queda campeando en la puta ventana, como no... Lo que yo diga, chupando trocolas. Bueno, ya va a tres. Y... La partida final, cuando yo he entrado, estaba terminando, iba como cuarenta... no, treinta... dos o algo así. ¡Joder, venga, ya! ¿Qué dices, colega? Madre, así ya. Así te ha sacado tú la anotoriza. ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder, qué es eso! ¡Ahí va, qué tonto de los putos cojones, tío! Un puñetazo ahí en la nuca y... ¡Mua! Yo también quiero oponentes así. Madre mía. Nivel de energía del UAV al 50%. Bien. Bien hecho, chaval. Ja, ja. Matado a tu compañero. Te tenía que haber estado a la partida, tío. ¿Pero qué haces? ¡Pero si está detrás tuyo, tío! ¡Madre mía, pero...! Yo quiero oponentes así, tío. ¿Por qué siempre me ponen a los picaos que saltan, giran, vuelan y hacen de todo, tío? Hacen magia, bacho. A todo esto no he visto las ventajas que tenía, pero vamos... Escuchar, no los ha escuchado, eso seguro. Madre mía, le están regalando las putas pajas, tío. Ja, 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 ja. Si... ¿Nodriza ya? Plataforma bélica nodriza a la espera. ¿Cómo que nodriza ya? ¿Qué ha hecho? Si no ha hecho la mierda. Sigilo activado. Espectro invisible. Pfff, me estoy quedando loquísimo. ¿Pero esto qué es, tío? Ah, sí, claro. Lleva una inexorable. 15 bajas. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Te lo están regalando, macho. Te lo están regalando. Madre mía, ojalá. Me hiciera la mierda esto. Ja, 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 ja. Bien. Una baja más y te baja la mierda. No sé si todavía se saca la nuclear, eh. Uy, uy. Ja, ja, ja. Ustedes tenían que haber matado por... Campero. Campero, coñero. Pega. UAUV a la espera de órdenes. Madre mía, tío. No sé si hay gente... Con suerte no. Lo siguiente. Madre mía. Colega. Merimento establecido a 10.000 pies. Flipante, tío. No se le mueve ni la puta cámara. Y se hace brutal. O sea, le faltan... ¿Qué brutal? 20 o 25. Vale, yo... No llego ni a los despiadados. O sea que... Esto es para mí el nuevo. Uy, uy. Joder, chaval. Madre mía. Lo que yo te diga es que... Te lo están regalando, tío. Joder, Jesús. Inexora... O sea, nuclear. Eso es. Bien, chaval. Joder. Madre mía. Qué injusticia. Se van a trajo los puños. Eso es un... Eso es un normal. Madre mía, tío. Bien. Por fin, un valiente. Qué feo. Madre mía, tío. Madre mía, tío. No te lo crees ni tú, yo creo, eh. Me cuesta creerlo a mí y yo. Y lo estoy viendo. Nada, ahora se hace unas cuantas bajas con la nodrija. No sé si llegaba a 50 por ahí. Que la nodrija es una puta mierda. Por así, son el aterro. Puedo presumir. De haberme la saca o. ¡ Siii! ¡Que no le das! ¡Venga! Guau, chaval. Joder, que te mueves. Ese es el tonto de los puños seguro. Seguro Y luego encima es jodido, he encontrado la mierda esta, eh Por lo aseguro Eh, la El cañón este o lo que sea, esto no sé ahora mismo como se llama, joder Bueno, 45 de 33, se han hecho unas buenas bajas Joder Los traidores reciben castigos disciplinarios Está el muchacho nervioso, no sabe ni lo que hacer Los traidores reciben castigos disciplinarios Madre mía Joder, no lo has visto tío, madre mía Bueno, pues esto es todo, lo voy a apagar ya 47 Bueno, vamos a ver como termina la partida Vale, qué suerte tío Encima me mata a mí el soplapollas Joder tío, madre mía 9-13 4-5 Entrando del final 4-14 2-11 Otros han agotado la partida 54 Madre mía Nada, si no es por el truquito ese No pasa una mierda Y la mató al compañero Bueno chaval, poder presumir y haberte hecho una partida de puta madre Regalad a Ito Wild Y subirla a Youtube, que seguro tiene el canal Madre mía Pues nada Aquí lo dejo, espero que os haya gustado O espero que no Porque esto Es una cara Seguid viendo el vídeo y no lo quitéis todavía Porque a continuación voy a desmontar la nuclear de este tipo Esto que estáis viendo es una captura de pantalla Pospartida Después de esta partida Y son un grupo de dos El amigo Jaja No sé cómo se llama No lo veo bien El que iba al capullo Que iba con los puños Ese es su colega Así que ahí hay una comunicación Hay una complicidad Y además que se lo carga a su amigo Veinte veces por lo menos Así que gracias a él Se consigue esta nuclear Ay cuantos truquillos de rastrero Me cago en la leche Voy a tener que inventarme algo de esto Voy a poner a todo el equipo POS ahí en contra Y los voy a fulminar a todos Vamos No me iban a dejar Así que chicos y chicas Que no se engañen con partidazas Porque no es oro todo lo que reluce No es oro todo lo que reluce Y ya es No es oro todo lo que está Y ya le contigo No es oro todo lo que está